se viene la edición número 22 de la copa mundial en catar y la emoción que conlleva no para no solamente para los aficionados de las 32 naciones que asisten sino para los amantes del fútbol en general además de los juegos como tal vamos a ser sinceros también nos atraen los escenarios donde se jugarán los encuentros normalmente los vemos en el álbum panini pero no tenemos la información de fondo de estos por esto acá en acá les mostramos los ocho estadios de las cinco ciudades sedes con algunos datos curiosos e igualmente los vamos a calificar uno por uno donde cinco estrellas es la máxima calificación nuestro favorito es el quinto pero tú puedes decirnos cuál es el que más te gustó el estadio albaix será el estadio en donde se jugará el partido inaugural de la copa mundo con el juego entre catar y ecuador sí señores selección sudamericana además de otros encuentros como el de españa contra alemania este escenario cuenta con una capacidad para 60 mil personas y se encuentra en la ciudad norteña de alcor que es famosa por sus tradiciones de la pesca de perlas el diseño del estadio fue inspirado en las tiendas de campaña beduina utilizadas históricamente por los nómadas de la región su magnífica estructura de carpa envuelve al estadio dándole así un aspecto único entre todos los estadios del mundo evaluando el escenario el estadio a nivel de interiores tiene una arquitectura espectacular además posee un techo corredizo que cubre totalmente el escenario me parece que el punto débil del estadio son sus exteriores es moderno pero su diseño no es muy atractivo estéticamente la forma llega a ser algo extraña y no convence del todo mi puntuación final es de cuatro estrellas un benzema el estadio original puede albergar a 40.000 aficionados está ubicado en la ciudad sureña de algrac la cual es una de las áreas habitadas más antiguas de catar y una de las urbes más pobladas del país árabe con 87 mil habitantes el diseño del estadio estuvo a cargo de la firma de arquitectura de la legendaria sahajadi que dejó un legado de obras alrededor del mundo entre ellas este estadio el cual refleja en su arquitectura las velas llenas de viento de los tradicionales barcos dow sin duda alguna es uno de los más icónicos estadios de este mundial que para sorpresa no tendrá encuentros importantes la calificación es de cuatro estrellas un benzema nuevamente es un estadio con unos exteriores que te sorprenden por su estilo orgánico pero cuando miras sus interiores no convence del todo unas gradas asimétricas y poco atractivas para los espectadores también conocido como la entrada al desierto el estadio acmi bali se encuentra en alrayán donde juega de local el conocido club alrayán club que ha tenido en sus filas jugadores como james rodríguez en cuanto al estadio el diseño fue inspirado en la belleza del desierto y las curvaturas de las dunas que se ve representada por una compleja geometría circular es un estadio de capacidad para 60.000 espectadores con tres grandes bandejas de gradas y que ofrece al público unas excelentes visuales al campo sin importar su localización a pesar de que es un estadio muy moderno creo que falta un poco de imaginación al momento de diseñar la fachada sobrepasa en términos de simpleza lo cual tratan de solucionar agregando un poco de iluminación led exterior para tratar de embellecer un poco sus exteriores el dictamen cinco estrellas un maradona es un estadio con buena capacidad imponente y un diseño atractivo aunque pudo ser mejor es un estadio que se ubica en la ciudad de doha el cual fue inaugurado recientemente en el año 2021 su diseño se basa en la gafija una gorra tradicional que usan los niños y los hombres no solamente en catar sino en todo el medio oriente su capacidad es de 40.000 aficionados y sin duda sus fachadas son un deleite visual pero cuando observamos las imágenes por dentro lo que decepciona un poco ya que no es tan imponente como se deja ver desde el exterior es un estadio que cumple bello bonito y no tan caro como sus predecesores pero es uno de los escenarios que más envuelve la polémica acerca de las malas condiciones en las que miles de obreros trabajaban porque vamos a darle cuatro estrellas como de antemano habíamos mencionado este nuestro estadio favorito por lo que desde ya saben que tendrá cinco estrellas no sólo es el estadio más grande de catar sino uno de los más grandes de toda la región acá tendrá lugar la final de la copa mundo y serán 80.000 las personas que tendrán la oportunidad de presenciar el cierre del torneo de fútbol más importante en persona al igual que los anteriores estadios está inspirado en la cultura qatarí en este caso rinde homenaje a la linterna fanar y a las vasijas artesanales tradicionales de la región curiosamente el estadio está localizado en la ciudad de lusay donde vivió el jeque y fundador de catar jacin bin los términos que describen esta mega obra son bello imponente sobrio moderno y acogedor sino juzguen ustedes mismos este escenario impresionante el estadio education city se encuentra cerca de algunas de las principales universidades del país por ello su particular nombre ubicado en la ciudad de raján al igual que el estadio de akhmar cuenta con un diseño en forma de diamante que fusiona armoniosamente elementos de la arquitectura islámica tradicional con una sorprendente modernidad particularmente opinó que este estadio posee uno de los diseños más atractivos con una fachada asimétrica y que transmite claramente su idea de un costo de 800 mil millones de dólares y curiosamente tiene una capacidad de 40 mil espectadores pero sólo será temporal ya que después será reducida a su capacidad a 25 mil para la liga local calificación creo que se merece cinco estrellas definitivamente un maradona me convencen tanto a nivel de exteriores como a nivel de interiores una arquitectura simple pero atractiva con una visual de campo muy agradable y envidiable para los que tengan la oportunidad de estar ahí qué opinan ustedes aqueiros ubicado en doha es el séptimo de nuestra lista y probablemente el menos estético de la misma curiosamente es la sede oficial de la selección de fútbol de catar es un estadio que fue renovado inicialmente para los juegos asiáticos del 2006 y ahora para la copa mundo como han podido observar todos los estadios al igual que éste cuentan con grandes cubiertas esto con el objetivo de controlar las altas temperaturas que se presentan en la zona le damos tres estrellas es un estadio moderno pero no llega al nivel de los otros siete estadios sobre todo porque las gradas están muy distantes del campo del juego algo que le quita mucha estética a un estadio y no es muy agradable para el espectador en qué jugador pensarías tú para las tres estrellas por último tenemos al estadio 974 nombrado así porque incorpora 974 contenedores reciclados en homenaje a la historia industrial de sitio porque además este es el código de marcación internacional para catar 974 probablemente el de mayor simbolismo es un estadio que se sale del estilo tan marcado de los anteriores por lo que relucen poco en la lista tiene una capacidad para 40 mil espectadores y fue construido en un promontorio artificial al frente del mar por el hecho de que su diseño sale de lo convencional y que además en cierto modo es un estadio ecológico sin dejar de lado lo moderno le damos cinco estrellas un bonito estadio para un mundial quien vuelve una gran polémica y que requiere un capítulo completo para hablar de ello bueno eso fue todo por este capítulo espero les haya gustado nos dejen en los comentarios qué opinan sobre cada uno de los estadios y cuál es su favorito no olviden suscribirse aquí a ellos porque en el futuro traeremos algunos partidos de la copa mundial aquí en vivo así que nos vemos más adelante bye bye a aquellos y 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 ¡Suscríbete al canal!